¿Hace cuánto no te das chance de ser principiante en algo? Y es que tenemos esta noción que tenemos que ser muy buenos en todo lo que hacemos. Y supongo que eventualmente queremos ser buenos en las cosas que hacemos, pero en algún momento tenemos que empezar en algún lado. Y de alguna forma los niños saben eso, o bueno, no lo saben, simplemente son niños, y entonces asumen, y asumimos nosotros y toda la sociedad, que van a estar aprendiendo sobre la marcha algo. Entonces no se les exige demasiado. Pero luego conforme crecemos es esta presión tremenda de, ¿es que jugué básquet? Y la verdad es que no, no es lo mío. ¿Y cuántas veces jugaste básquet? Tres. Pero bueno, es que fulanito lo hace muy bien, ajá, pero tal vez él lleva jugando 10 años y por eso perfeccionó su técnica, o no sé cómo se llamaría en el básquet. Y pasa en todos los aspectos. Fui a yoga y la verdad es que no, no soy buena en yoga, entonces no voy a seguir yendo. Ya sea que lo externes, que lo digas, o que simplemente sea un sentimiento. Que vas a una clase nueva, que estás en una situación, que pruebas una clase, que inicias una práctica, que aprendes de flores, de tarot, esas son las cosas que estudio yo. Pero es esta sensación de, no, a mí no se me da. Yo creo que a otras personas se les da mejor. Y aquí hay dos errores. La primera es estar comparando tu proceso al de todo mundo, estar volteando para todos lados. A ella sí le sale el split, a mí no me sale. Ella sí entendió cómo hacerlo y yo no estoy pudiendo. Se le está facilitando más a él que a mí y llevamos la misma cantidad de clases o tiempo haciendo esto. Entonces, la primera es, cada quien es un individuo. Y no porque la persona de al lado tenga un proceso distinto al tuyo, te hace mejor o peor persona. Y la otra es, en algún momento tenemos que empezar. En algún punto es el punto de partida. No nacemos siendo expertas en todo lo que hacemos. Y eso también está bien. ¿Cómo tomarlo de una manera más ligera? Simplemente sabiendo que la vida no es tan seria y que no pasa nada. Y nosotras tenemos que dejar de tomarnos tan en serio. Entonces, te equivocas o no te sale o no fue lo tuyo o todavía no estás en ese punto. Y entonces dices, pues sí, ya aprenderé. No pasa nada. Y te ríes. Y ya, continúas con tu vida. Y te acuerdas que así es esto de ser principiante en algo. Y ya, tarán.